EbroFood se caracteriza por su movimiento lateral en los últimos meses. Se está moviendo en las inmediaciones de la media de 200 sesiones, manteniendo la tendencia alcista del medio y largo plazo. Para las próximas sesiones lo más sensato sería esperar a la aparición de una señal de fortaleza o de debilidad que nos muestre su tendencia futura. Hay dos niveles que no perderemos de vista en las próximas jornadas. El primero de ellos lo podríamos situar en los 17 euros. No volveremos a ver una señal de fortaleza en su serie de precios mientras se mantenga cotizando por debajo de este nivel. Por debajo del soporte a vigilar se encuentra en los 15,91 euros. Ojo que el abandono de este nivel de demanda nos haría pensar en una vuelta al nivel de los 15 euros. Esperaremos a que se defina para interesarnos por la compañía. Gracias. 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 Gracias.